Bienvenida Roque, lindo tenerte en Comer para Creer. Un placer, pero esto es una mega invitación. Mirá, mirá, arrancamos acá, pero el día es largo, así que hoy espero que hayas venido con hambre. Ay, sí, con sed, mucha sed, mucha. ¿Te gusta el día? Bancame un poco. A ver. Qué rico. ¿Dónde estamos Lu? Me encanta este lugar. La mal requerida de lo de Jesús, que es una parrilla espectacular, que ahora en un ratito vamos a ir a comer. Ay, qué rico, me encanta. Porque yo acá te invito para comer los mejores platos de los mejores restaurantes de Buenos Aires. Porque para creer hay que comer. Hay que comer. Pero bueno, hablando acá que estamos con una copita de vino. Ay, salud Lu, porque esta invitación me encanta, estoy fascinada. Aparte hace mucho tiempo que quería que vengas. ¿Cómo no me llamaste antes? ¿Te das cuenta? Estaba por acá. Bueno, estás a full, estás haciendo un montón de cosas. Estoy contenta. Así que bueno, por fin te enganchamos. En la academia. Estás en la academia. Y ahora me vas a contar todo eso. Pero ya que estamos en un lugar tan lindo, tan cálido como este, ¿te gusta el vino? Empecé a tomar ahora más de grandecita. Sí. Disfruto una copita de vino, me gusta. Me gusta mucho. Tinto. Me gusta la Cayetirosca también. Sí. Ah, bueno, los tragos también. Pero en cuanto al vino, ¿qué preferís? Vino me gusta más el blanco. Si tengo que elegir, blanco. Es más, estamos tomando porque vos hiciste. Sí. En realidad yo no... No. No, me gusta. Medio dulzón, me gusta. Sí. Pero un tinto... Depende de la comida, ¿no? Depende de la comida. Ah, sos de la que, bueno, el pescado dicen que por ahí va más con el blanco, el rosado. Sí, me dejo llevar mucho por Edu, digamos. Edu sí le gusta mucho, entonces él siempre elige el vino. Ah. Yo sé que se toma bien. A él le gusta. Y él te enganchó con el tema de tomar vino. Sí, sí, sí. Porque en casa, por ejemplo, Pablo le encanta la cerveza y yo tomo cerveza. Pero por ahí un vinito de... De ustedes los tomamos, ¿eh? Sí, sí. Me gusta, es como lindo el tema del vino antes de comer. Y hablando de Edu. Sí. ¿Cómo...? ¡Ay, salud por el amor! ¿Cómo lo conociste a Edu? ¿Ya un amor de siete años por ahí? Siete años, sí. Tremendo. A Edu lo conocí en Cañitas, en un restaurante. Yo estaba con mis amigas, grupo grande de amigas. Sí. Y él con sus amigos, grupo grande de amigos. Y viste que cuando hay mesa de chicas y chicos empieza... Empezás a tirar a ver si algo escuchan. Sí, sí, sí. Hay una que empieza a charlar con uno y con el otro. Y de repente, che, cafecitos juntos. Una en las mesas. Cierra el restaurante. No. Yo ya flechazo. A mí me encantó. Flechazo de entrada. Porque es morocho, viste, la pestaña. Y me atrapo. Sí, sí. Y de repente dicen, bueno, vamos. Cierra el restaurante, vamos a otro. Y yo en el trayecto escucho que él le dice al amigo, yo me caso. No. No. Dije, esto es mutuo. No. Mutuo. Y bueno, ahí fuimos al otro restaurante de la otra esquina de Cañitas. Y ahí se armó grupo de Whatsapp. Viste el grupo de Whatsapp? Siempre es. Estás jodiendo que se armó un grupo, pero con todos los que estaban? Con todos los que estábamos. Y de repente empezamos la charlita. Yo veía que... ¿Cómo se llamaba el grupo? Se llamaba... Al... No me acuerdo bien. Flechazo. No, no. Era más general. De grupo. Claro, de amigos. Sí. Algo que tenía que ver con el restaurante, algo así. Y... Y yo veía que él no hablaba, viste. En el grupo. Yo estaba esperando el momento. Por como sos vos encima que sos el alma de todo grupo. Yo veía que no hablaban y hablaban todos menos él. Y de repente empezó la charla paralela al grupo. Viste, cuando uno se... Y ya directo. Pero vos tiraste el primer mensaje. Che, ¿qué te pasa que estás calladito? De algún acuerdo. Pero es lo que se esperaba. Entonces al toque es tipo, ¿cómo estás? Y no sé qué. Bueno. Y nunca... O sea, si bien hemos tenido alguna pequeña crisis, que a veces hago para generar, avanzar. Porque viste que a veces uno se hace la loca. Por supuesto. Y son hijos del rigor los hombres. Total. Entonces, bueno. Pero más allá de eso, unas pequeñeces, hace siete años que no... Tremendo, siete años. Que nos damos explicaciones. Bueno. Él es el dueño de la fábrica más importante de chocolate. Somos los dueños, mi amor. La dueña. Mi amor. Si se escucha, vamos a la primera dama. Yo soy la dueña también. La dueña. Aparte, ¿qué fábrica? Dios mío. Si me vas a mirar así a mí. Para mí, para mí, esa fábrica es digna. Y un día quiero ir a conocer. Con comer para creer, tenemos que ir a conocer. Hay que ir. Hay que ir. La fábrica, cómo se realizan los bombones, los dos corazones. Igual veo que son de gastar mucho. No sé. Van a ser un gasto para la fábrica. Consumen. Hay mucha gente. No, nada que ver. ¿Te conflictó con el chocolate, con lo dulce? ¿O eso fue lo último que te mostró? No, vos sabés que sí. ¿Cayó? ¿Hacían una cita con dos corazones? Cayó. Sí, sí, ha caído. Sí. Ay, me muero de amor. Y hablando de chocolate ya, viste, comida, tengo hambre. Ay, sí. Nos preparamos una mesa espectacular. Vamos. Pero antes vamos a brindar por este amor. Por el tuyo también, mi amor. Y por también. Por el amor en general, el amor de la señora que está mirando. Sí, total. Bueno, Ro, ya estamos en la mesa. Ay, sí. Vamos a arrancar por una entradita. Bueno, entradota en realidad. Mirá lo que es esta tortilla. Ya. Pero es como medio sufle. Me gusta. Sí. Me gusta. Y acá, bueno, las glasitas empanaditas. Yo voy a empezar empanaditas. Y yo voy a cortar esto porque a mí la tortilla me encanta. Viste que la tortilla tiene como diferentes puntos. Más babé. Más babé. Esta está babé. Me gusta. ¿Hacés tortilla en casa? Eh, hago. No tanto, pero hago. Mirá lo que es. Perdón, pero no me puedo desaprovechar esto. Mirá el humito. Mmm. No me queda tan infladita mía. No, no, no. Esta quedó como mmm. Tremendo, ¿eh? Hermoso. Bueno, Ro, ahora tenés un tiempito para comer porque me imagino que con todo lo que estás haciendo casi no tenés tiempo. Estás haciendo de todo. Vengo del ensayo, o sea que te digo que voy a aprovechar. Viste que cuando uno termina de bailar, de gastar energía, tiene hambre. Sí, ahora es como que toda la semana es un ritmo nuevo. Sí. Así que ensayarla full. Mirá que yo estuve muchos bailando, pero lo que está pasando este año es atípico que cada semana es un ritmo nuevo, no tienes ni tiempo de ensayar, de preparar, que ya está, ya vienen y vienen uno tras otro. O sea, el ritmo que estamos teniendo hoy, a un mes de haber empezado la academia, es el ritmo que generalmente... Es más al final. Es más al final. Si preparás una coreo por semana. Pero estoy muy feliz, me gusta. Pero bueno, es como que el éxito te dura nada. O sea, bailaste. Te fue increíble. Al otro día de la mañana estás... O sea, ya estás sufriendo diciendo, ay, zaparé. Otra música, otra música. Otra música. Pero bueno, tengo una gran coach que me hace todo muy fácil porque me elige buenos temas, que está buena para motivarte a hacer una nueva coreo. Veropécolo. Veropécolo. Que fue campeona Veropécolo. La tiene clarísima. Tiene toda la cancha para, quién sabe... ¿Te ves ganadora? Ay, muy pronto, muy pronto. A veces pienso, vos pensás que este ritmo hasta fin de año... Llegaré. Por eso, no sé. Hoy por hoy es pasarlo bien. Recién en la última gala pude mirarlo a Marcelo porque me daba nervio. Verlo después de tantos... Porque ya era, pará, la tercera vez que estás en la pista, ¿no? Estuve varias veces porque también hice muchos reemplazos, pero estuve en el patinando. Sí, bueno, en el patinando me llegaste a semifinales en el patinando. A la final. A la final. Es verdad, con tu Sam. Con tu Sam. Sí. Increíble. Eso sí que fue difícil. Eso fue. Imagínate que hacíamos trucos en el hielo sobre patines. No, no, no. O sea, no me animo a veces ahora a hacerlos en la pista. Pero bueno, aprendí mucho y yo como que me pongo la camiseta y quiero hacerlo bien. Y se nota que tenés ganas cada vez que entras a la pista. Sí. Como que contagias toda esa energía, esa alegría que siempre la tenés. Porque el que no te conoce atrás de cámara, sos igual atrás de cámara. Pero por eso al principio... Y quizás peor, ¿eh? Me controlo. A veces... Bueno, robo, baja un poco. Pero sí, estoy contenta, ya te digo. Al principio me da nervios estar con Marcelo y ahora lo pude mirar aunque sea... No, Marcelo es lo más. Face to face. Así que... Y el jurado también, con el jurado te llevás súper bien. Muy bien. Sí. No tuviste problemas con nadie en ningún momento. No. Estos se acuerdan, son memoriosos. Aparte que con redes sociales no podés... Claro. Con Google te manda de frente. Tremendo. Pero sí, me llevo bien, me gustan las devoluciones que me dan. Pero es increíble cómo avanzaste en tan poco tiempo, Rocío. ¿A qué se debe? ¿Le pusiste más ganas a los ensayos? No. Siempre fui de darlo todo. Pero siento que la etapa que hoy me encuentra en la vida, digamos, que estoy más grande, más segura, creo que va por ahí un poco. Sí. Pero... ¿Proba esta empanadilla? Es muy rica. Está riquísima. No estaba sin nada con el lugar. No. El lugar es increíble. Bueno, estábamos recién en la malvequería, vinimos caminando todo por un patincito interno. Pero estuviste preguntando mucho Si alquilan para eventos Yo no sé si en cualquier momento Me llega la invitación de tu casamiento Y mirá, están atentas Están atentas porque esta empanadita Hay que volver a comerla Tenía razón Voy a probar la tortilla Esa es muy buena catadora de empanadas Yo me adapto A mí me gusta comer todo Eso, te gusta todo Menos erizo que probé una vez en Chile ¿Qué cosa? ¿Probaste? ¿El bichito? Ay, no Pero es muy tierno Bueno, tiene todos pelos Tampoco es un aceite peluche Más o menos Me da ternura Bueno, más o menos Es un poco fuerte, no me gustó Es lo único que no como Pero más o menos a qué... Es fuerte A mí no me gusta En Chile les encanta ¿Sí? Sí, en Chile les encanta Pero de Chile me gustan las machas A la parmesana Me gusta mucho No conozco Chile, no Ay, pero tenemos que ir Tenemos que ir Y yo esta recorrida que vos hiciste acá Y aparte estamos tan cerca en avión que dos horas Esta misma recorrida acá yo te la hago en Chile En Chile, claro, porque ahí sí que conoces todo 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 Conozco todo Qué pedir, qué no pedir Hay un... El manguito sour es muy rico No sé en qué idioma me estás hablando No sé en qué idioma me estás hablando Sí, pues yo hablo varios idiomas Te agarré en esta La Rocío te sorprende de una manera Bueno, ahora en un ratito me vas a seguir contando de Chile Porque hiciste de todo Allá te aman Pero volviendo al bailando Que están con Nachito Pérez Cortés Que rompe corazones Mal Te escriben ¿Sabes que me gusta Nachito para Jime? Varón Mira, Nachito tiene novia Entonces ahí estamos complicadas Salvo que sea poliamor Estamos al horno Sí ¿Y Edu es celoso? Edu es un poquito celoso Yo también ¿Vos sos celosa? Re contra Y tu lugar no es fácil Porque te digo que hay mucha putita en el medio Disculpame, disculpame, disculpame No, 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 pero sí, te entiendo Se matan por estar en bailando Todas Porque aparte Bueno, me la paso de agarrar muchas Están mandando mensajes Ay, ¿y qué hace? No, no, yo voy de frente Yo voy de frente Soy Lourdes, ¿qué necesitas? Sí, ¿qué pasa? Me pasó Eso me pasó Que yo justo tenía el teléfono en la mano Y sacate el mensaje Porque uno cuando el otro recibe Me dice, ¿qué pasa? Tira la besita Sí, tira su poquito Bueno, así que no Es difícil, pero la voy llevando La voy llevando, bueno Salud por eso Sí, salud, salud por eso Y lo que sí Lo que está bueno también del bailando Es que jugás mucho Con tema look, pelo, maquillaje, vestuario Pero tenías un pelo divino Divino, rubia, eterna Te lo cuidás Te lo cuidás Pero si tuvieras que elegir Tener el pelo de alguien ¿De quién sería? Bueno, tu pelo es divino Para qué mirar más allá Tu pelo es divino Porque soy india guaraní, ¿viste? Es por eso Me gusta Es resistente Los del Litoral somos resistentes Yo lo tengo finito Entonces a veces con tanto peinado Sí, pero te lo cuidás Pero estoy... Con la cuarentena empecé a cuidármelo Creo que muchos empezamos a... Sí, sí, sí Pero es importante que lo tenés divino Rostas divinas Natural, mi amor Natural Salud por eso Salud Salud Plato principal, Ro Bueno, te elegiste una ensaladita ahí Divino ese plato Mirá cómo está emplatado Pero divino Esto es lo más Mirá, tiene florcitas de las comestibles Y bueno, yo acá unas tagliatelles de... Bueno, esto, ¿cómo era? ¿Cómo se llama? Langostinos Langostinos Y crema y tomatitos cherry Divino Mirá, muy... Y vos cocinás muy bien, Lu Yo te sigo en las redes Sí, pero soy más dulcera Sabés yo también Yo soy más dulcera Pero lo que me sorprende... ¿Sabías que yo estoy recibida? Yo no puedo creer eso Repostera y cocinera Repostera y cocinera Cuando era chica estudié De hecho, la torta de mis 15 años Me la hice yo Yo quería... ¿Viste que las chicas quieren ponerse vestido blanco para las 7 a 15? Yo quería hacerme la torta No lo puedo creer Así que me hice una torta En ese momento se usaba todo Como una decoración muy con glacé Viste que va cambiando la moda Como la moda de la ropa Va cambiando la moda De la repostería Sí, de la decoración ¿Y hiciste vos tu torta? Y me hice la torta ¿Cuál es una torta ideal para vos? Bueno, cuando yo era chica Me gustaba la de... Tenía muchos pisos También le hice a una amiga La torta de 15 ¡Bueno! Le hice la torta de comunión A mi hermano ¡Ya! Sí, adoro cocinar torta Siento, viste, terapia Sí Terapia total A mí me pasó, bueno, a muchos En la cuarentena eso Era como buscar ese momento de cocinar Porque era un cable a tierra Me desconectaba Ponía música y cocinaba Sí Y la verdad que encontré ahí un mundo hermoso Me encantó tanto que, bueno, ahora estoy estudiando Estudié muy bien Pero vos, el año pasado Sí ¿Qué te acordás? Tuviste en dos realities de cocina Claro Fue un montón Masterchef de Chile Masterchef Argentina No pagaste Ahora de acá me voy a Uruguay Sí Yo no puedo creer tantas cosas que hacés La verdad que es un favor Y muchos realities Pasaste por muchos realities Sí, muchos realities Sí Pero esta experiencia de la cocina te habrá encantado O sea, que tenías ahí una base Lo viví de aparte de otra manera Porque es algo que era como un sueño que yo tenía de chica Entonces, mi sueño era cocinar en televisión Y cuando tuve la oportunidad de estar en Masterchef Cuando me ofrecieron el primer Masterchef de Chile Enseguí que está que sí No, no Pero al hacerme la divina, la diva Era como que digo Bueno, dejame que lo piden Yo hubiese corrido Pero bueno, fue hermoso Te cumplí de sueño, aprender Y aparte yo lo dejé de lado Mientras que empecé después a trabajar en la tele Fue un sueño dormido Y ahora lo activé Y aparte es como La cocina es un lugar donde me encuentro mucho Bueno, con Edu hacemos salado Y con los hijos de él hacemos dulce Entonces, lea el padre Nos juntamos los tres hijos de él y yo Y hacemos alguna torta Entonces pensamos la idea O sea que a él también le gusta Sí, sí, lo hemos sorprendido Ahí tiene una pasión que comparten Pero en el Masterchef de Chile Bueno, de vez en cuando cocina Claro, cuando hay tiempo No te creas que cocinemos todos los días Claro, porque él va a terminar con la tele Y va a decir eso Sí, sí, todo el día Pero en Masterchef Chile Te fue muy bien Sí ¿Llegaste semis o finales o por ahí? Llegué a la final A la final ¿Cómo te quieren en Chile? Sí, yo también los quiero un montón Estoy muy agradecida Un país que siempre me hizo sentir de ellos O sea, una más Siempre me sentí una más Porque dicen que vos vas a Chile Y te preguntan por Rocío Marengo Y... Mirta siempre cuenta Y Mirta por ahí Mirta cuenta los métodos que ella llegó Que le preguntan por vos Sí, súper generosa Siempre lo cuenta Yo no sé si fue tan así Pero sí trabajo hace mucho Desde el 2004 que empecé a trabajar Increíble Y bueno Y siempre me recibieron muy bien Soy convocada siempre para los mejores programas Trabajé con los mejores conductores Fui conductora Increíble Conocí a artistas porque Tiene un festival que es Viña del Mar El Viña del Mar Que es muy importante Y yo fui conductora Y bueno ¿Con quién te cruzaste? ¿Quién fue así más guachi? Y bueno, conocí a todos Desde Luis Miguel No Brian Adams Ay, qué lindo De Olivia Newton Shaw No, me muero Porque claro, llevan artistas Para todas las edades Entonces desde un daddy yankee Bueno, Ricky Martin No sé si te lo dije Bueno, todos, todos, todos Todos Espectacular Qué experiencia Y vienen invitados a los programas Que yo trabajo Entonces Los conozco de igual a igual ¿Entendés? Bueno, ellos son artistas Pero están ahí haciendo prensa ¿Viste? Mi amor, venís a mi programa Claro Será muy conocido Hola Tendrán muchos ideales Pero venís acá Acá Y el Masterchef después de acá De Argentina Sí Ahí es donde No la pasaste quizás tan bien O capaz que la pasaste bien Pero se veía otra cosa Claro Al aire Que vos contaste Que te gritaban mucho Claro Yo soy como muy real De hecho, nunca fue A mí no me gusta A mí me han convocado Para hacer bolos En novelas Que estaban en su momento pegando Y yo No No te gusta actuar No te gusta estudiar Y hay que estudiar una letra Y ya ahí Ya ahí Me agoto Entonces Nada, me pareció que el programa Si hubiesen mostrado la parte De que me daban las devoluciones Por las cuales yo después lloraba Yo no tenía drama Porque era la realidad Digo, estás mostrando una chica Que es sensible y llora Pero porque le dijeron Claro, no porque es mala Claro Entonces me da la sensación Que la edición Salí muy perjudicada Porque no me mostraron real Y yo soy Es lo que hay Yo no perdí Y es por lo que también Todos te aman Porque siempre te mostraste Y sos muy transparente Eso es lo que me dolió Por eso hoy Me ven en la academia Y me dicen Pero como Soy la misma Claro Si en la academia Me dicen una devolución fuerte También me va a doler Soy sensible Y de los participantes que estaban Te gustó quién ganó Que vos tuviste ganado Claudia Sí Sí, sí Claudia hace un amor Y yo desde el día Uno sabía que era obvio Que iba a ganar Sí Tan, 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 tan Llegó nuestra parte preferida Todo bien Pero yo quería que se vayan Los otros platos Porque yo Esto para mí es vida Es salud Y encima que esto Es bien argentino Acá un plan De dulce de leche ¿Hiciste alguna vez? Con crema No flan de dulce de leche No, no hice Hay una receta de Osvaldo Gross Espectacular Y bueno Acá que tengo Esto es tiramisú Sí, sí Acá es que me lo hago Y yo un tiramisú Vamos a probar Porque es irresistible Chicos, corte Chau Basta Bueno chicos Yo me tengo que ir a mi casa Que me voy a llevar esto No, no, no Que huele a la crema No, no Llama a Jesús Vamos Escúchame Un aplauso para Jesús Bendito sea el postre De este lugar Increíble Vos por más que estés llena Llena, llena, llena Llena Sí Sí o sí Le dejás un huequito A lo dulce Al postrecito Sí Por más que no caiga un huequito El dulce entra Le entra como sea No entiendo a la gente Y dice No, no Sí, yo no entiendo El que termina de comer Y se pide un café No No, no, no Para mí esa gente no vive No es feliz No es feliz No es feliz Escúchame ¿Cómo hacés con el tema de Edu y su fábrica de chocolates? ¿Qué es lo que más te gusta? Y me gustan las cosas que tienen dulce de leche El Alfa Ford El Medallón El Medallón Delicia Es un bocadito con dulce de leche Me hablaron de ese que es Que tiene mucho dulce de leche adentro Y es bastante divina Bastante divina ¿Te cuidás o no? Hay que estar en mi lugar Y baile, viste que te pone también El baile me puso bien Sí Sí Te utiliza mucho el baile Y bueno, y soy de comer Ya te digo, me cuido un poquito Pero bueno, me doy mi gustito Me doy mi gustito Te das tu gustito Sí, según Edu no engorda el chocolate Imagínate Edu come mucho chocolate ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Él, bueno, es flaco Sí Y come mucho chocolate Pero por demás O sea, un montón O sea, porque viste que están Los que en casa de Herrero Cuchizo de mano No es el caso Él no es el caso Comen, pero tipo De 10 chocolates seguidos Bien marro No Me vuelvo loca Sí No puedo creer No, no, no No hace mal el chocolate Es más, yo leí por ahí Que el chocolate Te hace más inteligente Bueno O eso me quiera autoconvencer A mí me está haciendo El efecto contrario Bueno, dicen que es apologíaco también También dicen También el baile Me hizo muy bien a la relación ¿Cómo? El baile porque veníamos de una cuarentena que llega un momento que como a todos aburrida llega un momento que no te puedo ver sí viven juntos sí empezamos en cuarentena yo tengo mi producto tengo mi casita entonces a veces voy pues tengo mis carteritas todas puestas bien claro y vas a la casa de él y hay espacio para tus carteritas me hice me lo hice te lo hiciste empezaste a correr empezaste a dejar una carterita después otra sí es para un es para él sí un sketch digamos me muero como de a poquito me hice mi espacio calladita porque estoy fui corriendo el cepillito el que le ve la mitad la mitad sí la mitad a veces me imagino lo enamorado que está él porque aparte con el tema de los canjes sin llevar cosas en mi casa de repente era todo entonces no es no es que yo estoy trayendo cosas a no, me llevan acá claro y bueno y uno tiene que ir marcando el terreno por supuesto entonces el baile también abrió ahí un poco la mente en la creatividad de los sí el baile nos hizo bien porque es como que estamos en un gran momento gran momento y aparte no te había visto bailar ¿no? nunca nunca me vio haciendo nada artístico bueno no había nadie nadie sos una artista sos casi bailarina sí sí porque estás bailando muy muy bien así que y algún proyecto además de esto que lo estás rompiendo en la academia algo nuevo que se venga proyecto perfecto tengo ganas de hacer algo para el humor estoy con una amiga planeando no teníamos la oportunidad no teníamos la oportunidad todavía no no la llamaron no tenemos ganas con Lulú que tenemos ganas de hacer algo para presentarle a Marcelo pero todavía no estamos ahí craneándolo sí bueno estamos ahí craneando algo de humor y quién te dice por qué no tenemos que pensar también a futuro en el verano ¿cuestaría hacer teatro? ahora que gracias a Dios se están abriendo más todos los teatros cuando hice la verdad que tengo lindas experiencias y lindos recuerdos pero en un momento dejé de hacer por el tema de viña porque el festival de viña es en febrero y como medio que priorizo un poco hacer eso y y aparte ahora con Edu medio que el teatro lo he dejado un poquito de blanco me encanta me gusta tener ese contacto con la gente pero me siento un poquito más alejada tengo como a veces ganas sí, sí pero a veces prefiero que me lleve él a otro lado el teatro es muy sacrificado es muy sacrificado es verdad prefieres irte a alguna playita por eso es un fruto de estar ahora en la academia porque después mi amor si te he visto no me acuerdo es verdad a Dios sos lo más sos así en la tele tal cual dejame que tome un bravo te ponía en pedo pero de verdad tenés una personalidad hermosa todo el mundo te quiere somos bárbaras igual somos bárbaras y te deseo lo mejor con Edu que puedas concretar todos tus sueños en el trabajo y que justamente el trabajo nos sigas juntando porque encontré una persona hermosa igualmente gracias por invitarme lo pasé bárbaro ahora vamos a terminar ahora nos hacemos las que hablábamos pero ahora vamos a el ensayo para bajar esto no me va a servir tengo que agregar algo más bueno brindo por todo lo que se viene para vos por vos tu familia porque eso sabes que también es lo único que importa estar bien estar unidos los aspectos es lo único que tenemos totalmente y tengo un regalo para vos para que sigas poniendo cosas tuyas en la casa de Edu le llevas este regalito ¿qué tenemos acá? para tu casita mi amor regalito de las amigas de la choza que tiene cosas hermosas y para aromatizar los palitos hermoso me encanta para que sigas sigas llevando cosas tuyas a lo de Edu porque aparte el perfume de uno hay que notarlo porque eso también es marcar el territorio que bueno Ro gracias por venir un placer te adoro sos lo más ahora si nos vemos el próximo sábado